Cuando nos resta un año más de presupuesto, ya podemos estimar que el monto total que se ejercerá en este sexenio será 30 por ciento menos al del sexenio pasado. Hemos demostrado que se puede hacer más con menos, que la austeridad funciona, que no es otra cosa que el ejercicio honesto, racional y eficiente del dinero público. Los resultados nos respaldan. Hay más de mil espacios públicos de calidad que benefician a casi 11 millones de personas. Estos espacios han recibido más de 150 premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Casi tres millones de personas han salido del rezago habitacional gracias a nuestra política de vivienda. No se ha abandonado ni una sola vivienda en esta administración frente a 650 mil que se abandonaron en los sexenios anteriores. El proceso de reconstrucción por los daños de los sismos, que empezamos prácticamente desde cero, está casi terminado. Concluiremos con más de 360 planes y programas de desarrollo urbano, cubriendo más del 50 por ciento del territorio nacional, frente a únicamente tres de la administración pasada.